El corte, ahí está, y vamos a hacer el conteo para que salgan los fuegos, de 5 a 0, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, vamos. ¿Qué pasó? No, 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 no. Con esta imagen de los fuegos, con sole, con las reinas, cerramos, y con todos los celulares, con esas luces que dominan la noche de las rutas, cerramos esta vectésima octava edición de la fiesta nacional del Golfo Azul, con un trabajo, una organización y además una colaboración de los privados enorme a los habitantes de la gruta, el abrazo inmenso, felicidades, 57 años, hasta el año que viene, con la fiesta nacional del Golfo Azul, el más azul del continente. ¡Gracias! Acá tienen que sacar una foto, así que voy a pedir que prendan las luces con los fuegos de fondo. y que es bueno, si quieren saludar, ahí está, las luces para la gente. Ahí van las fotos. Pila de crema. ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!